David es reconocido en la Biblia como uno de los personajes más importantes de la historia de Israel. Fue el segundo rey de Israel y su reinado se extendió desde el año 1010 a.C. hasta el 970 a.C. Es curioso cómo Dios escoge a personas que a simple vista no parecen ser las más adecuadas para el puesto. En el caso de David, él era el menor de sus hermanos y un simple pastor de ovejas. Sin embargo, Dios lo eligió para gobernar a su pueblo. En este artículo, exploraremos por qué Dios escoge a David como rey de Israel. El corazón de David. En un Samuel 16-7, Dios le dice al profeta Samuel que no se fije en la apariencia de los hombres, sino en su corazón. Dios sabía que el corazón de David era fiel y que lo buscaría a él en todo momento. A pesar de que David no era perfecto y cometería muchos errores en su vida, su corazón estaba inclinado hacia Dios. El corazón de David era lo más importante para Dios y lo que lo hizo elegible para ser rey de Israel. La obediencia. David era una persona sumamente obediente. En un Samuel 15, se narra la historia del rey Saúl, quien no obedeció las órdenes de Dios y por eso fue rechazado como rey. En contraste, David siempre obedecía a Dios, incluso cuando esto implicaba situaciones muy difíciles. En un Samuel 17, se narra la historia de cómo David venció al gigante Goliat. David no confió en su propia fuerza, sino en la del Señor. Él sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. Y esto es una muestra más de su obediencia a Dios. La humildad. David era una persona sumamente humilde. A pesar de haber sido ungido como rey, seguía siendo un simple pastor de ovejas. En 2 Samuel 6, se narra la historia de cómo David trajo el arca del Señor a Jerusalén. Durante todo el trayecto, David danzaba delante del arca y se mostraba sumamente humilde ante Dios. Él sabía que todo lo que había logrado era gracias a Dios y no por su propia fuerza. La humildad de David es una lección para todos nosotros. Dios exalta a los humildes y abate a los soberbios. Conclusión. La elección de David como rey de Israel es un ejemplo del modo en que Dios obra en nuestra vida. No importa nuestra apariencia, habilidades o estatus social, lo que Dios valora es nuestro corazón, nuestra obediencia y nuestra humildad. Dios escoge a personas que están dispuestas a seguirlo y a hacer su voluntad. David fue un hombre con muchos errores, pero siempre buscó a Dios en su corazón. Y esto es lo que lo convirtió en un gran rey de Israel.